Muy buena gente, bienvenidos una vez más Bueno, en esta vez vamos a estar grabando Bueno, una experiencia nueva, una entrevista En una radio, en la radio FM Acordes Ubicada acá en la ciudad de Cosquín Ahora nos encontramos en lo que es la Plaza Federal Así que bueno, vamos con esa intro y empezamos con el video Vamos ahora, ahora estamos en vivo nuevamente con alguien que acá de Córdoba Ya lo van a sacar enseguida, que es de Córdoba cuando empiece a hablar Tiene una hermosa y bella tonada También es un motero, Nico Hola Nico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los oyentes Bueno, soy Manga Motorlog Tengo un canal de YouTube Y bueno, hago todo el tema de tutoriales Videos de viajes, revios de otras motos Todo lo que tenga que ser relacionado al mundo de las dos ruedas, por supuesto Bien, qué bueno Nico, decime primero, ¿cómo empezaste con el tema de andar en moto? ¿Y por cuándo empezaste? Y empecé en el año 2015 con una Guerrero Trip Ah, yo tuve la Guerrero Trip Yo creo que la viste, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cuándo fuiste a casa? Sí, creo que no Estaba ahí estacionada en la galería Color negra, sí Y bueno, empecé así, digamos, a andar tranqui Primero hice el camino al cuadrado en la 110 Y después me quise ir a las altas cumbres Pero no, no me daba la seguridad O sea, iba a su paso Pero muy, muy tranqui Sí Y bueno, cuando empezamos Era todo una incertidura Porque, digamos que Obviamente no conocía Todo esto de las dos ruedas Y veía a otros moteros que iban equipados con botas Con cascos caros Y así ¿Por qué van a andar así? Y bueno, empecé a investigar Hasta que Me llamó la atención Y así Bueno, muy bien Que cuando algo Que 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 Y bueno Me empecé a equipar Primero en la 110 Me acuerdo Tenía Un casco Una GDK3 Los guantes De la marca LC2 Ajá Y una campera octan de cuero Y bueno Todos obviamente me decían Mira el casco que tenes La campera que tenes Que se yo Y Claro Claro Pues así Tienes equipamiento Para una pistera Y obviamente Yo les decía No Pero para mi Es la seguridad Primero Arriba de la moto Más allá Que sea una cilindrada chica Sí Porque el golpe Por supuesto Va a ser el mismo Y bueno Después del año Cambie Al FZ Y ahí bueno Pude incorporar Unas botas Y un pantalón De la mía firma Digamos De Octan Y bueno El consejo Que yo siempre doy En el canal de YouTube Que es Abocado a A mucha seguridad Digamos A que compren La gente Casco certificado A que compren Pantalones Camperas Todo lo que tenga Que ver Con la indumentaria Segura Siempre A una conducción Obviamente Pero en el tema Del casco ¿Qué sugerís vos? ¿Qué le sugerís Al motero Ya sea De 110 Porque como digamos Que hay muchos Que andan En 110 Y es cierto Uno le ve Con un casco Que si se llega A caer El casco No te sirve De nada Vos que Les recomendás Ahí que usen Y cómo deben Comprar un casco ¿Qué deben fijarse Para comprar El casco? Y las fundamentas Siempre tienen que fijarse Que sean Normas Europeas Que sean avalados Que sean certificados Por la ISO Si no me equivoco A mí sí puede ser O no La SR2205 Es una normativa Europea ¿Cuál? Perdón La SR2205 Está en lo que es En la parte de la nuca Del casco Si Lo vamos a encontrar Ahí a la normativa Esta O puede ser también La DOT Que es una normativa Americana O la SNE Que es una normativa Francesa O española O así Pero Lo fundamental Es más que todo Que se fijen En un casco Que sea certificado Mientras tenga Digamos La DOT O el SR2205 Es un casco Homologado Y obviamente Que ha sido Golpeado Obviamente Para Para la venta Bien Ha sido puesto en prueba Y todas esas cosas Claro No es por menospreciar Los cascos De mala calidad No Pero Por ahí Un H5 Supongamos Que no No te va a salvar Un golpe Fuerte En la cabeza Yo lo sugeriría Sí Para un H5 Para una Sarnera De 50 Por ejemplo Pero como digo El golpe Es el mismo Y Lo importante Es la vida De uno Y invertir En protecciones Más allá Que el casco Hoy en día Como están Mínimo Yo les recomendaría La firma LC2 O los MAC Que también han sido O sea Son buenos cascos Bien Y en tema De tamaño Por ejemplo Y en cuanto En tamaño Hagamos de cuenta Que a mí Yo No me quiero Despeinar Puedo usar Bueno Ya sabés Que yo No soy Pero no me quiero Despeinar Soy una de que Me gusta andar Peinando Y que si quiero Sacarme el casco Voy a estar peinando Casco grande ¿Me sirve? No No Siempre ajustado A la cabeza En el medio De la cabeza Y podés Optar por Un balaclava O eso No sé ¿Cuál? No está Fallado Y queda Pero Pero no Si son las balaclavas Vos podés Poner tela Para el frío Obviamente Ahora en el tiempo De verano Te podés Atar Una corita Como una Trencita Que así Lo ideal Lo ideal No sé Vos cualquier cosa Corregime Yo digo Desde mi punto de vista Lo que yo veo En mí ¿Sí? Yo no uso Por ejemplo El casco Lo voy a usar O sea Lo uso siempre Que me subo a la moto Pero No uso prensas Nada punzante Gomitas ¿Sí? Gomitas Cabello La gomita Va por debajo Del casco Nunca entre el casco Y mi cabeza De garra Viste No sé Son idea mía ¿Está bien eso? Sí Mientras sea Digamos que El casco Vaya ajustado A la cabeza Y si me queda Flojo el casco ¿Qué pasa? Si ya Viste que El casco A principio A mí me quedaba Bien justo Ajustadito Mejor dicho Iba bien Y ahora Y ahora Ya está quedando Flojito ¿Qué pasa? ¿Está ajustado A ver? Los cascos Siempre ceden Un poquito Después con el uso Sí Ceden un poquito Pero lo importante Es que usted Se mide la cabeza Digamos Del casco Tienen ciertos talles Bien desde el S Hasta el XXN Lo importante Es con una Con un centímetro Usted A dos centímetros O superior De la ceja Se toma una medida Toda la circunferencia De la cabeza Y así sabemos La medida Del talle Del casco Que vamos a comprar Eso en caso De que uno Haga onda Por internet La compra Si no Ir a comprar Y probarse Es lo ideal Digamos Y si vos vas A un local Y vos decís Bueno Calculo Que soy un talle M Me tiene que quedar Ajustado Pero no tan ajustado Que no te permite Decir Que estés Muy apretado Los cachetes Si no Que te quede justo Bien Y bueno Lo otro Que hay que fijarse También en un casco Además de que Sea homologado Son tipo cierre Tener cierre Micrométrico Tener cierre Doble hebilla Tener cierre De ajuste rápido Digamos Que son como El cinturón O el cinturón De seguridad De los autos Tipo así Ah bien Bien Y el tema De guantes Y el tema De guantes También Tienen que fijarse Ya sean de cuero O sean de cordura O sean guantes De primer pie Que le llaman Que vienen con protección Todo en los dedos Y en los nudillos Y en la parte De la palma Tienen que fijarse El tamaño También Lo mismo Que con el Con el casco Se miden también Lo que es la circunferencia De la mano Y ahí te da El talle De guantes Lo mismo pasa Obviamente Con el tema El pantalón Y la campera Yo miré El otro día Me fui a A Roballito Cuando fui a hacer Un review De la Twister De Farno Y pase por la casa Ahí de Navarro Motos Y me probé Una camperita Una camperita De la marca Naito One Que también Son muy buenas Las campers Esas Y bueno Yo como tengo La camper de cuero Que por ahí En el verano No la aguanto Quería Incorporar Una camperita De cordura Para obviamente Tener con el equipo Ya de pantalón Que es de cordura Incorporarlo Uno de cuatro estaciones Cuatro estaciones De mente La palabra Lo dice Es para usar En las cuatro estaciones Del año Verano Otoño Primavera Y Claro Así mismo Esas son cuatro estaciones Y bueno Lo que más importante Me fijé Que me quedara bien Ajustado Digamos La camperita En lo que es Los hombros En los hombros Y en los codos Y en el caso También De la De la protección De la rodilla Bueno Ya se probó Un pantalón Digamos También De la misma firma Y le dije Fijate que la rodilla Queda la protección Es justa No que te quede Ni muy arriba Ni muy a ojo Sino que Cuando uno dobla La rodilla Le queda justa La protección Al igual que Las protecciones De las cordas Sí Sí Exactamente Buenísimo Y en tema De calzado Y el tema De calzado Tenés De todos Tipos Tenés De botas Touring Tener botas Cortas O botas Deportivas Y si no Las off-road O las motocross Que le llaman Las mejores Me parece Por experiencia Propia De caña alta Las off-road Por experiencia Si yo también Por experiencia De caña alta Obviamente No he tenido Caídas graves Todavía en la moto Pero Si una vez A 70 Me caí Más allá Que uno dice No baja A 120 Pero fue una caída fuerte Donde bueno Por no llegar Justamente Ese mismo día Tenía las protecciones En casa Y yo No voy acá No más Y el mismo hecho De decir No voy acá Normal Ya está Listo Es como toda frase Que dice Si el viaje Es tan corto Para salirte En moto Mejor anda caminando Si no vas a usar casco No vas a usar protección Claro Si Totalmente cierto Así que Bueno Y ese día Me acuerdo Me caí Y Subí una Frisura de clavícula Cuatro puntos En el dedo Lo que era En el dedo Meñique Y un japón En el shoddy izquierdo Yo digo Hubiese sabido Que me iba acá Y que obviamente Siempre el motor Estaba propenso A una caída Nunca sabemos Cuando el motor cae Exacto Lleva todas las protecciones Por supuesto Y a lo mejor La fractura Lo que era el dedo Y el shoddy No le hace pasa nada No Totalmente Porque obviamente Para eso están las protecciones Exacto Y se sabe que Si vas a sentar en moto Si o si Tienes que tener las protecciones Así que Buenísimo Nico Quería saber ¿Has rodado Fuera de Córdoba? ¿Ha experimentado viajes Fuera de Córdoba? No No En lo que es En la FZ Después cuando incorporé En el FZ En el 2017 Si En la compré No Todo por acá no va Lo que ha sido Copina Camino Encuadrado Moto Encuentro Que he ido Así Viera Rosa Para el lado De Altacume Y lo más viejo Que he llegado Es los túneles de Tani De Capiel Monte Mucho más allá Pero bueno Siempre Me gustaría Me gustaría Sí, por supuesto Mi sueño es la MT-03 Y bueno Si se puede Está hermosa esa Con el laburo que tengo Bueno Ahí estoy Viendo Si Dios quiere Para de acá Un año y medio Calculo Tenerle Y bueno El sueño es Equiparla Y viajar a Ushuaia O al norte El MT-03 Y si viajaba A un lado Tener que hacer El otro Es como que Algo que No puede hacer La mitad Es la mítica 40 de todo Totalmente Y después Una vez que lo hace eso Empezar a ir Un poquito más arriba ¿Por qué no? Por ahora Está en meta La Ushuaia O al norte Por supuesto Bien Pero La FZ La compré Por ese motivo Decí Bueno Esta moto Me voy a comprar Para ir a Mendoza Primero Esa era la primera meta Decí Que ir a Mendoza Y Por motivos De trabajo Después Falta de tiempo Y de plata Bueno Se fueron Descartando Y empecé Y en Córdoba Bueno Pero En tema de Digamos Siendo motero Me parece a mí No sé Mi punto de vista Muchas veces Uno puede Tema de plata Como que Y yo lo he experimentado Y lo sigo experimentando Ahora Lo más importante Para mí Para mí Es Combustible Peaje La plata Para eso Como hablábamos Hace un rato Con un equipo De moteros El equipo De mate Y bueno El tema De ir a parar A lugares Uno va haciendo El lazo O el nexo Vas consiguiendo El hospedaje Lo vas viendo Teniendo carpa Bolsa de dormir Y todo eso Vas consiguiendo Y lo más caro Digamos Justamente Es el hospedaje Muchas veces Lo más caro Es el hospedaje Y por ahí Un gasto extra Supongamos Que se llega A pinchar la cubierta Cortas cadenas En un viaje Está eso también Es sumar Digamos Juntar la plata Para eso Tema de emergencias Que uno dice La caja para emergencias El combustible Y está Y la comida Y la comida Como decimos Muchas veces La vamos La vamos Piloteando Digamos Porque Mate O compras algo Encontrás Un camping Lo que sea Hacés Cocinás ahí Y la pasás Porque Es como que Lo más importante Está bien Hay que alimentarse Para poder manejar Obvio Sí Totalmente Pero Lo más importante Por ahí Es como que Te llena un poco El andar El andar El conocer Y después Lo otro Se va dando Me parece A mí Yo por lo menos He vivenciado De eso En las últimas Veces Que salí Que he salido sola A rotear Y realmente Uno dice No, sí Que puede Porque muchas veces Algunos te dicen No, bueno El alojamiento Que en un hotel Que esto Que aquello Y sin embargo Empezás a conectarte A ver Quién está en la zona Y encontrás Esas cosas Encontrás El compañerismo La solidaridad De poder Tener un pechito Donde tirar tu carpa O tu bolsa de dormir Así 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 Ese viaje Lo puede Eso Eso es lo bueno Que tiene Los moteros Digamos Que al no conocer No voy a decir Pero compartime La vida Pasion Bueno Vengo de viaje De Córdoba Y me estoy Y me estoy Yendo Usaje Y No sé Por ejemplo Estoy en La Paz Por ejemplo Me toca dormir En La Paz Empezó la noche Y Che Loco Quédate dormir Por ejemplo Yo también Soy moter O qué sé yo O Supongamos No sé Hospedaje Por un par de pesos Pasar la noche Y después Seguir rumbo El destino Que uno Quiere Obviamente Así es Así es No pero Vas a lograr Todavía te queda Te queda ruta Pero has hecho Más ruta que yo Me parece Viendo Digamos Algunas cosas Que he visto En Youtube Y todo eso Tenés muchas rutas Tenés mucha experiencia Tenés sabiduría Sí El canal O sea Va bocado más Todo Más allá De la conducción Que por la quiero mostrar De equiparse De tener Cosas Homologadas Certificadas Y todo También va por ahí Con tutoriales De no sé De cómo cambiar La cubierta Cómo cambiar La transmisión De la moto El aceite Porque obviamente Hay gente que va a decir Recién está iniciando Esto de las motos Y por ahí va a decir Cómo se cambia El aceite de la moto Y bueno Para uno le parecer Una Una Sencillez De decir Bueno Tener que desajustar Un tapón Pero hay gente Que no lo sabe Y por ahí ayuda Sí Totalmente Eso es muy bueno Y yo te voy a invitar A que vos puedas En una próxima Digamos Entrevista Pero sé Que va a estar Ya Voy a tener que estar Va a estar Medio complicado El tema Pero vamos a tratar De hacerlo ¿Sí? En una próxima entrevista Que vos empieces A darnos Algunos tips Digamos De los moteros Que no sabemos Determinadas cosas Y los que quieran Reforzar O actualizarse También O viendo Digamos En tu canal O Que vos agarres Y estés Aquí Digamos Con nosotros Vía telefónica ¿Sí? Aunque sea Diez minutito Podamos contar contigo Y que nos baje Todos esos conocimientos Que te hagas Para cuando estamos En la ruta Y no sabemos Qué hacer ¿Sí? Por ejemplo En la MS Mía Es complicado El tema Del aceite ¿Sí? Que cambia Poner El aceite Es un poquito complicado Cualquier cosa Después ahí está Para que la veas Así Yo les voy a agradecer Les agradezco A los dos Porque no viniste Solo Viniste acompañado Así que Muchas gracias A la compañía También ¿Sí? Después la vamos a ver A ella Una vez que ella Empiece a tener También más Experiencia En la moto ¿Sí? Que empiece a conducir Si es copiloto Tiene que Saber Por cualquier cosa ¿Viste? Que uno por ahí Te mareas Tiene un dolor de cabeza El copiloto Tiene que saber Por lo menos Ir despacito Pero ir No quedarse Digamos Claro, ¿no? Pero obviamente Primero Tienen que ir De pocos No sé Con lo haciendo La moto Por supuesto Totalmente Totalmente Es así Nos quedamos Un poquito Medio corto De tiempo Yo te doy Las gracias ¿Sí? Bueno Pero Quiero que Después cualquier cosa Nos tengas en contacto Nos estés comunicando De todas tus cosas A nosotros Compartiendo Que acá La FM Acordes Va a estar Acompañándote En todo En los viajes Que haga En el tema De YouTube O del canal Que estamos Si no me equivoco Estamos ahí También viendo Así que Muchísimas gracias Y buenas rutas Para Para todos Así es Muy buenas rutas Para los oyentes Y bueno Para los que no me conocen Me pueden buscar Por las redes sociales A través de Facebook De Instagram O obviamente De YouTube Bajo el mismo nombre Mange Motolop Bien Ahí después Nosotros vamos a agarrar Y yo te tengo En Face Si no me equivoco Lo vamos a compartir También en Face A eso Vamos a poner ahí Y después también Por WhatsApp En el Estado Vamos a compartir Toda la Lo que es la dirección Para que la gente Digamos que Quien quiera Agarre y sumarse Y ver Lo pueda hacer ¿Te parece? Bueno, bueno Sí, muy bien Muy agradecido Por el gesto No, por favor Yo agradecida Que viniste Que llegaste Te viniste de Córdoba Acá Así que Súper agradecida Estamos Una horita y media de viaje Pero así extraño Pero lo disfrutaste Sí, por supuesto Me disfrutaste Llegaste Es lo importante Así que muchas gracias Y buenas rutas Para ustedes Bueno Muchísimas gracias Por escucharnos Y bueno Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!